Verde, azul, rojo, cinqueto, verde, azul, cinqueto, rojo, verde, azul, cinqueto, colorado. Sol, sol, sol. ół Carlo diet, 123. 5. El otro ya de igual color, ¿no? Si quieren, de esta salida tiene que ver a ustedes. A todos. Sí, esa es la tuxta. Sí, esa es la tuxta. ¿Tiene falta peta? Sí. ¿Tiene falta peta? ¿Eh? Vamos, pañalos. Sí. 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 Vale, ¿tenemos todos pelotados o no? No te despido aquí. ¿No? No te pierdo aquí. No te pierdo aquí. Así se te va a caer. Así se te va a caer. ¿Vale? Pues vamos a jugar un juego que se llama Español Adobar. El juego consiste en un equipo que empieza con la pelota, vamos a agarrar una pelota y otro del equipo tiene que golpear la pelota con la mano, con el pie, como queráis, diciendo el nombre de otro equipo contrario. Por ejemplo, yo soy azul y golpeo el rojo y el rojo tiene que coger la pelota. ¿Vale? Para acordar y golpear la pelota tienen que estar en contacto dos jugadores con la pelota del mismo equipo. ¿Entendido? Y el equipo, si por ejemplo digo rojo y el rojo no recesiona, un punto para los demás equipos. Para los demás. ¿Vale? Y ahora el pañuelo este para que sirve. El pañuelo este va a gastar por la noche del campo de dos jugadores. Y el pañuelo va a servir, vamos a ir corriendo y si le robamos el pañuelo a otra persona, ese no puede recesionar el balón. Hasta que vuelva a robar otro pañuelo y hasta que tenga un pañuelo. ¿Vale? ¿Tengo entendido? Venga, pues empieza equipo rojo con balón. El apropado es una referencia del quimpa. ¿Vale? Vamos a continuar. Vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Se lo tiene que poner! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos, déjame, loco! ¡Suscríbete al canal! No vale, no vale, no vale que te haga pelota Pero no tiene pañuelos No vale, no vale No vale, no vale Cañada, cañada Al que te haga pelota no va a derroar No vale, no vale No vale, no vale, no vale Eh, chavales, falta uno, ¿qué quieren pegarle? No, los pegaros son mejores Seguimos, rojo No, los pegaros son mejores Enqué Hayas inteligente Hero Lo va y acho que lerro Estás Privada Armas… Ahатыrás. Eh 義 義 義 義 義 義 義 義 義 歆 義 ¡Gracias! 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 ¿Has dejado tus pechos? Sí. Pues ahora el juego va a ser igual que es, solo que el equipo que lanza va a ser del medio. Cada equipo tiene un solo. ¿Vale? Los compañeros son igual. Y ahora vamos a tener balones. Voy a hacer las pelotas. Vamos a tener pelotas que vamos a poder estirar el fútbol para desviarlos y disfrutar la recesión del equipo contrario. ¿Vale? Si un jugador pierde el peto, no puede salir de su suelo. Hasta que otro compañero trague un pello. Y se lo ponga. ¿Vale? No vale robar en la zona. No vale robar al que tiene la pelota. ¿Vale? No vale robar al que tiene la pelota. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¿Has entendido alguna duda? Repite lo de los petos que no se han enterado. No vale robar los petos en la zona. Ni guardarse el peto aquí. Ni... Ni... Ni varias... Ni varias... Ni varias trascas. Venga, vamos. Empieza el equipo verde ahora. Cada uno en la zona. ¿Vale? Rojo en esta zona. Sin peto en esta zona. No, vale robar los petos en la zona. ¡Vale! 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 No, 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 no. No, 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 no.